Bueno, ¿qué tal? Buen día. Bueno, ya abrieron las inscripciones, hará más o menos 10 días para el taller anual de teatro para niños y adolescentes. Bueno, nada, muy contento porque la verdad que las inscripciones vienen muy, muy, muy bien. ¿A partir de qué edad se pueden inscribir en este taller? Sí, a partir de 6 años. ¿Y hay un cupo limitado, por ejemplo? Sí, todavía lo estamos medio gestionando, viendo a ver, pero sí, la realidad es que el grupo de niños y niñas ya está como bastante lleno. Nada, estamos viendo a ver también cómo sigue todo para ver también de qué manera... Sí, llenar el cupo. Llenar el, claro, el cupo. Nico, contame más específicamente de qué se trata. Digo, ¿cómo se juega, cómo se genera en los chicos el interés por el teatro, por la actuación? ¿Cómo son las actividades que realizan dentro de este taller? Bueno, ahí vos mismas lo dijiste, lo que, sobre todo con niños, en realidad con todos, pero bueno, con niños, se busca una aproximación a lo que es el mundo del teatro a través del juego, para que ellos vayan también entendiendo cuáles son las bases de cómo, nada, cómo crear un personaje, cómo crear una escena, cómo hacer un montaje, a través de diferentes juegos que incluyen expresión corporal, vocalización, diferentes herramientas que le vamos brindando a lo largo del año. Bueno, impresionante. Además, ¿cuándo se va a realizar este taller? ¿Cuándo comienza y cuántas veces por semana? Bueno, arrancamos ahora el viernes 6 de marzo. El grupo de niños, que es a partir de 6, de 6 a 11 años, los viernes de 18 a 19 horas. El grupo de adolescentes, también los viernes de 19, 30 a 21. Bueno, excelente. Leonel, contame un poco de qué se trata el taller que vos específicamente das. Bien, yo doy el taller de adultos, se pueden inscribir personas mayores de 18 años en adelante, a cualquier edad que sea, pueden hacer el taller. Básicamente es un espacio también lúdico, de mucho respeto, donde se van construyendo elementos del lenguaje teatral, vamos haciendo improvisaciones, juegos teatrales. El año pasado no fue muy bien, aparte del taller con Nico, del taller de niños y adolescentes, en el taller de adultos logramos una muestra, llevamos a fin de año, donde los alumnos mostraron lo que aprendieron en el año, su propia creatividad, su propia dramaturgia de actor, que le llamamos nosotros, su forma de expresarse. Y esa es la idea, que cada uno que venga, deje algo en el taller también, se exprese a su manera. No hay una forma de ser teatro, hay muchas formas de ser teatro. Bueno, qué bueno esto que vos decís, ¿no? Hay muchas formas de ser teatro. La gente, ¿cómo puede inscribirse? ¿Dónde tiene que acercarse? Bien, pueden llamar a mi número de teléfono, 2474-55-59-62. Me pueden buscar por Face, Leonel Aguilar o Instagram, Leonel Aguilar42. Bueno, en cualquiera de esos tres medios, se pueden comunicar, inscribirse, pueden empezar y pueden probar las clases que quieran, si les gusta o no les gusta, es cuestión de experimentar y hay que animarse, hay que hacer teatro, hay que hacer una actividad de expresión que siempre es buena. Leo, contame también, por ejemplo, cuántas veces por semana se dan estas clases y si hay un límite de edad, ¿no? Digo, ¿es para los adultos a partir de 18 años, para todos? Sí, sí, no hay límite de edad. El taller se va a dar los días lunes, de 20, 30 horas a 22 horas. ¿A partir de qué día? Comenzamos las clases el 2 de marzo, el lunes 2 de marzo. Bueno, ya, estamos los dos prontito a arrancar. Muy pronto, sí. No, bueno, por ahí con algo con respecto a esto que decía Leo, que no hay una forma de hacer teatro y que todos son bienvenidos al espacio, digamos, no hay ninguna restricción, restricción, ¿está bien dicho, eh? Sí, para hacer teatro, así que nada, se pueden acercar. Incluso lo que implementamos ya hace dos años con el grupo de niños y adolescentes es una clase de prueba sin compromiso, o sea, para que vengan, conozcan el espacio, a los compañeros. A veces por ahí suelen venir que se anotan con un amigo, con un hermano, pero bueno, a veces por ahí vienen solos y también por ahí no es solamente los nervios, tal vez, de qué va a ser la actividad, sino también con quién me voy a encontrar. Entonces abrimos el espacio, esta clase de prueba para conocer.